En esta noche de martes 7 de mayo, con toda la actualidad del turismo, el arte, la cultura, hoy al mediodía estuvimos en el Hotel Panamericano, aquí en la Ciudad de Buenos Aires, porque se presentó la séptima edición del Neoworkshock Federal, con la presencia del Secretario de Turismo de Estado de la Nación, Gustavo Santos, también de Héctor Viñuales, Presidente de la FEDECATUR, la Federación de Cámara de Turismo de la República Argentina, que organiza este Neoworkshock, como también de Aldo Elías, Presidente de la Cámara Argentina de Turismo y todas las entidades que complementan o hacen el desarrollo del turismo en nuestro país, como la Cámara de Turismo, la FEDECATUR y otras entidades más, y además el sector público-privado de todo el país. Ahí estaba también el Ministro de Turismo de la Provincia de Misiones y Presidente del Consejo Federal de Turismo, me refiero a José María Rúa, esto nos decía. Un encuentro ya que ya es tradicional, ya es parte de la agenda nuestra de las provincias, y bueno, que año a año va creciendo, uno ve cómo se va multiplicando. Me tocó venir los últimos cuatro años y ver cómo esto fue tomando fuerza, fue tomando forma y bueno, fundamentalmente se genera algo que siempre hablamos los colegas ministros, que es ampliar la oferta turística. Y para ampliar la oferta turística hay que tener productos armados, y bueno, que se armen acá los productos, esto es un laboratorio, digamos, de experiencias turísticas que se van generando y que vamos poniendo en góndola. Y el codo a codo de trabajo sector público y privado en conjunto. Sí, sí, bueno, de alguna manera yo trataba de sintetizar esa imagen, ¿no es cierto?, con, le digo, Misiones, la yunta, el buey. El buey tiene que ir traccionado junto, tiene que ir todo para adelante. Si uno va para adelante, otro va para atrás, nos quedamos ahí dando vuelta en el barro, ¿no? Y el barro misionero vos sabés que es complicado. Entonces, de alguna manera, estamos en una situación difícil y, bueno, cuestionarnos cosas no sirve hoy, lo que sirve es trabajar todos juntos. Hay mil argentinos que esperan de que las cosas que salgan acá sean fructíferas, sean buenas, sean positivas y generen empleo, que es lo que estamos en esta actividad, es lo que más nos convoca, digamos, y son los objetivos más presentes que tenemos, es generar empleo. Todos los días levantamos con eso, ¿no?, con que el turismo genere empleo, que el turismo genere empleo. Y este es un lugar en donde eso sucede. Bueno, en Misiones, ¿qué se espera? ¿Qué encuentra el turista ahora en mayo, junio? Bueno, en junio estamos proyectando una nueva edición del... O sea, ya está la fecha de lo que es el Iguazón Concierto. También tenemos una fecha de la carrera del TC, el del turismo carretera, así que tenemos ahí en posada. Después tenemos otros eventos que también se están proyectando durante todo el mes de junio y preparándonos para la temporada más fuerte, que es el mes de julio. Amplame un poquito más de lo que va a ser el Iguazón Concierto 2019. Sí, bueno, se prevé de vuelta la participación de más de 15 o 20 orquestas del mundo, presencia de Japón ya confirmada, de China, presencia también de bandas que vienen de Suiza, de Estados Unidos. Así que, bueno, estamos trabajando, digamos, para confirmar todas las delegaciones. Siempre era en el mes de mayo, lo corrimos a junio después de las elecciones para justamente también sacarlo del contexto electoral. Así que está previsto para mediados o fines de junio. ¿Cómo se trabaja la baja? ¿Qué importancia le dieron ustedes a las ferias de escapadas? Bueno, muy bien. La verdad que estuvimos trabajando junto con los prestadores en eso. Estamos justamente buscando la sinergia del sector privado para que los hoteles pongan su oferta, ¿no es cierto?, en la página. Y internamente en Misiones tenemos un programa que se llama Agora Turismo, que va hasta el mes de junio, hasta el primer fin de semana de junio, que es el primer fin de semana de cada mes, un reintegro del 15% con tarjeta de crédito. Hay una app nueva que lanzó el gobierno de la provincia de Misiones que está muy buena de repente. Sí, está muy buena, sintetiza todas las acciones de gobierno, tener en el teléfono, digamos, todas las acciones de gestión, parece que está muy buena, es simple, no es invasiva, ocupa muy poco espacio en el teléfono, y bueno, de alguna manera te tiene, digamos, informado con todo lo que está haciendo el gobierno de la provincia para los misioneros, que esto es así. Nosotros la cosa que hacemos, la hacemos con la plata de la gente. Somos servidores públicos y tenemos que informar permanentemente a la gente lo que hacemos.